¡Suscríbete al canal! El juego apenas tiene 300MB y es totalmente gratis El nuevo videojuego de Moja se acerca a los creadores de Minecraft A lo que es el género de estrategia en el que ya hasta ahora no tenían demasiada experiencia Pero el juego les salió bastante bien Es fácil de jugar pero no es tan sencillo obtener lo que es una victoria Espero que se puedan descargar lo que es este pequeño juego Tiene unos requisitos demasiado, demasiado mínimos Por ejemplo Windows ya sea 7, 8, 8.1 o 10 Procesador 1.5GHz Memoria RAM de 1GB Tarjeta gráfica pues obviamente la integrada o superior Almacenamiento 300MB de espacio disponible Así que descarguense lo que es el juego No hay excusas para que no lo puedan jugar Si les gustó el video compártanlo, denle un pequeño like Etiqueten a algún amigo ya sea en Facebook, Twitter Esto me ayuda muchísimo, muchísimo Si les gustó el video obviamente denle un pequeño like Y también suscríbanse a lo que es el canal Para obviamente más noticias También recuerden suscribirse a las redes sociales Las cuales se encuentran aquí en la parte de abajo Para más videos y más cosas Recuerden que estamos haciendo cosas en el canal de Twitch El cual se encuentra aquí en la parte de abajo ¿Ok? Yo soy el Pinche Pelón Nos vemos en la próxima Voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!